...por el tiempo con un grupo que marcó a toda una generación. Ellos son Timbiriche que debutaban en 1907. ...de cazapantasmas. Y también fue toda la que tú hiciste de la trajinera del terror. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Seguramente Timbiriche vivirá en nuestros corazones. Y también fue toda la que tú hiciste de la trajinera del terror. ¡Ay, sí, sí! Esa ha dado mucho miedo también. Muy taquillera, yo me acuerdo. Así el cine lleno, lleno, viéndote. Así empecé de cazapantasmas. ¡Uy! Me recordaron y mira, escalofrío, escalofrío, escalofrío. Es momento de viajar por el tiempo con un grupo que marcó a toda una generación. Ellos son Timbiriche que debutaban en 1907. ...arriba del abdomen que también nos ayudó. Muchas gracias y pongan mucha atención, chicas. Cuando vamos a comprar un brasier debemos elegir la talla de la espalda, la de la copa, que si con relleno, con broches atrás, adelante, y cuando por fin lo usas, híjole, ahí está lo malo. Que te aprieta, que te saca el gordito, no te da soporte y no puedes regresarlo, Dani, danos una solución. Claro que sí, aquí ya la tengo, Cintia, es con fibra... Muchas gracias, chicas, chicos, del K-pop, del Les Rock, John Setter. ¡Me encantó! ¿Quién piloto por un día? Ah, caray, pero debe ser piloto de estufa, yo creo. No, chócatele, yo sí lo... Un poquito más robusto, pero sí son reptiles muy grandes. En la época de apareamiento, los machos se pintan en color naranja. Y no parpadean las... Es difícil eso que hizo, que echaste de ahí, Chita. ¿Saben quién se la pasa tocando el agua? ¿Quién? Chemita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paul? Oye. Le faltaban neuronas y con ese golpe... Exactamente. Y cuando no estás muy seguro de tener el equilibrio perfecto, pues... En la playa. Oigan, ¿y saben qué se va a calentar? ¿Qué? Sus pantallas se van a calentar, porque les recordamos que el lunes 12 de agosto va a ser el gran estreno en televisión abierta de Luis Miguel, la serie. Tienen una cita en punto de las 9 y media de la noche, por supuesto, aquí por las estrellas, no se la pueden perder. Oye, Miki, me gusta, me gusta. Oye, Miki.